Y yo tengo la oportunidad única de mostrarte un fenómeno que no todos estamos capacitados para ver. Ponme música de algo exclusivo de este programa. ¿Recuerdas que te he hablado durante años del Dragón Fernando? ¿Recuerdas que durante años Luis, nativo de esa región, de ese bello puerto marino en la isla cárcel Nuevita, puerto de mar, nos contó de la tradición que viene desde los corsarios y piratas, donde la leyenda decía que en la bahía de Nuevita se escondían los tesoros de los piratas porque un dragón que escupía fuego protegía la entrada de la bahía. Por eso nadie podría descubrir ni arrebatarle a los piratas las fortunas. Oye, gracias a Dios, gracias a un ex que me queda en Nuevita. Oye, a ti te mando besos, no te voy a decir el nombre porque, bueno, no quiero que se te tire la chelúa ahí, pero sigue así que vas bien. Y acuérdate, el cartel en el techo del partido para que se vea de arriba por el dron. ¿Ok? Tenemos imágenes únicas que solamente son vistas una vez al año en ese poblado. Óigame, el pueblo tirado a la calle, ojalá el año que viene el dragón Fernando salga y en vez de escupir candela lo que diga es Díaz Canel Singao. Mire qué momento hemos logrado captar. Yo no sé si tú has visto esto alguna vez. Yo no sé si tú estás preparado para ver esto. Es que Eurocomfort patrocina este momento europeo en el programa porque es que este dragón solamente en Islandia, en Juego de Tronos y en Nuevita es donde está confirmado los verdaderos dragones. Ni en China, fíjate, ni en China quedan dragones ya. Pero en Nuevita sí está cada año el dragón Fernando. Cortesía de Eurocomfort tendremos estas imágenes exclusivas. Está listo, llame a su hijo que tampoco, esto lo va a ver una sola vez en la vida. Llame a todos en casa para que vean el momento en el que el dragón Fernando se asoma al techo de la casa de cultura. ¿No? ¿Es la casa de cultura? Ah, en una escuela primaria. Ay, qué peligro para los niños. Y ese dragón se pasa el año entero amarrado ahí en el techo. La peste a mierda de dragón. Ay, la peste a mierda de dragón en el aula de los niños, pobrecito. Si el meado de murciélago es malo, imagínate el de dragón. Tiene que tener súper azufre. Mire para acá, por favor. Agárrese porque el miedo lo devorará, ¿eh? No me responsabilizo con ningún tipo de ataque al corazón. Mire esto. Ay, qué puesta en escena. Qué puesta en escena tan grande. Ahí se... ¿Qué es esta candela? Que viene el dragón. Ay, el humo. Mira, ya se está acercando. Ay, Dios mío. Y ponen reparto y todo. Con un dragón repartero. Estoy para darte hacha, dice la canción. Mientras sale el dragón. Cuídate, dragón, que te la van a coger. Mira, mira. Ahí viene. Ay, la candela. Ay, qué miedo. Ay, Dios mío. Yo no puedo con esto. Y el pueblo entero tirado. Sin pan. Sin huevo. Sin nada. Tirado esperando que salga Fernando. Ay, el dragón Fernando. Pero además, no tiene un nombre agresivo el dragón. Es como si fuera un perrito faldero. Fernando. Ahí viene. Ay, qué miedo. Ahí se acerca. Se va a balanzar sobre el pueblo. Ay, qué alitas. ¿Y el pueblo qué hace? Y la gente no aplaude ni nada. No grita, Fernando, te queremos. Ah, la gente tiene que tener como miedo. Luis, ¿qué tú hacías? ¿Tú todos los años ibas a ver a la salida del dragón Fernando? Yo estaba en el pan con puerco. Ah, porque es como una especie de... Como en la semana de la cultura hay kioscos y cosas. Pero... Ay, mire, y se ríe el dragón. ¡Noches, amiguitos! No. No, no, espérate. El dragón Fernando es como un payaso. No, no, pues... Ay, pero hemos esperado el terror. ¿Y qué es lo que es esto? Pero Pocholo y su pandilla. Pero... ¡Oh, oh, oh! Buenas noches, amiguitos. Pero cómo va a ser buenas noches, amiguitos, si es un dragón que viene a comerse al pueblo. Mira, esta es otra... Otra... Otra vista. Mira, mira, el pueblo tirado. Oye, si gritaran patria y vida en nuevita ahí. Toda esa gente esperando al dragón Fernando. Mira, mira, ahí viene, ahí viene el dragón. Mira. Ay, cosita. ¿Y qué es lo que lo empujan? Y la cola, pero la cola es como el tubo por donde echan el humo, ¿no? Claro, debe ser eso. Y mueve la sala. Ah, pero es un robot como el de Elon Musk. Ay, mira la gente atrás con la matraca. Ay, me matan. Ay, pero mira cómo le hacen. Ay, ay, pero me matan las manos. Ay, pero, pero... A ver, nuevita, puerto de mar. Mi queridos nueviteros, dentro y fuera de la isla. Coño, hay que modernizar una mi pyme que se encargue del dragón... Del dragón Fernando. Mira, tengo el modelo de robots humanoide que ha sacado Elon Musk. Que se va a llamar Bububi, una cosa así. También le ponen unos nombres a los robots, coño. Que no te dan ganas ni de comprarlo, ni de nada. Mira esto. Nuevita, que el mundo va así y ustedes todavía están con el viejo meneando con un alambre en la sala del dragón. Mira, 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 Bububi, mira, Bububi, mira. Ay, padre. Esto llegará más o menos a la tecnología del dragón Fernando. ¿En qué año? Más o menos en el 2075. Mira, 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 mira. Hacen ejercicio. No, no, yo te digo que Elon Musk. Lo de Elon no tiene nombre. Elon, dóname algo para la campaña, hijo. Ya que te veo gastando a manos llenas. Dóname algo para la campaña, Elon. ¿Y esto qué es? Rebeca. ¿Qué cocinan? ¿Hacen huevos fritos y todo? Ay, no rompió el huevo porque es para que veamos la precisión que tienen. No, 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 yo te digo a ti. No te da pena, nuevita, coño. Ustedes todavía con la lagartija de hojalata. Mientras ya los robots van en este desarrollo. Pero, por favor, un abrazo grande a Lilo Vilaplana, que fue el creador de esta mierda del dragón Fernando. Oye, Lilo, tienes que reclamar tu derecho de autor. Que esto lo hiciste tú, lo recreaste tú. Así que tienes que cobrar lo tuyo. Que lo sepan todos. Si el dragón lo hizo, Lilo Vilaplana es un dragón opositor. Es un dragón plantado. Para que sepan.